La ONU y decena de líderes internacionales exigen un acceso justo, equitativo y global a las vacunas de la COVID-19. Con casi 65 millones de casos y más de un millón y medio de fallecidos a nivel global, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró una sesión extraordinaria para discutir al más alto nivel la crisis de la pandemia. Jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo intervinieron con mensajes en vídeo en la cita presentada por la ONU como una oportunidad única para impulsar respuestas comunes a la enfermedad y a las consecuencias económicas y sociales que está teniendo. En un momento en el que varias vacunas están prácticamente listas para comenzar a usarse, buena parte de la atención se centró en cómo se van a distribuir las inmunizaciones, que según la ONU deben ser un bien público global. Líderes de todos los continentes insistieron en que el acceso debe ser justo y universal, mostrando un fuerte apoyo a instrumentos como COVAX, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades para facilitar la distribución de vacunas a la población de todo el mundo. Donald Trump fue una de las ausencias más destacadas en la cita de este jueves, en la que tampoco estuvieron los líderes de otras potencias como China, Rusia o el Reino Unido. La sesión extraordinaria de la Asamblea General se cerrará este viernes con una jornada en la que los gobernantes dejarán al escenario a representantes de organizaciones internacionales, científicos y responsables de algunas de las empresas que están desarrollando vacunas contra la COVID. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!